Oye, por cierto, ¿quieres que te ponga así en secuencia todo lo que pasó en muy pocos segundos ayer en la Universidad Complutense? Porque pasaron más cosas. ¿Ah, sí? Sí, porque, por ejemplo, estaba allí el actor Antonio de la Torre, gran actor, pero bueno, como profesor de periodismo ya es más discutible, ¿sabes? Dijo algunas cositas que también tienen su gracia y han pasado algo desapercibido. Luego habló tu amiga Elisa y luego pasaron cosas fuera y dentro. Todo junto queda así. Los bulos, los fake news, se usan a veces por determinados líderes de opinión. A mí ese periodismo me preocupa mucho. Entiendo que el restaurado no comparte esta preocupación. ¡Ayuso, asesina! ¡Ayuso, asesina! ¡Ayuso, asesina! ¡Ayuso, asesina! Y he venido para aprovechar mi discurso de verdad, ¿vale? Porque esta manifestación se va a manipular. ¡Ayuso, pepera, las ilustres están fuera! ¡Ayuso, asesina! 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 No, la verdad es que... Ahí hay opinadores para el futuro de primera línea. No, no, hombre, por favor, ahí hay reporteros de la sexta ya, ¿eh? Qué madre, qué nivel. Que a mí, solo una cosa, lo de Antonio de la Torre, que me parece un actor maravilloso, está muy bien que hable de los bulos y las fake news, pero hombre, se lo podía decir al presidente del gobierno, ¿no? Que alguno que otro no suelta. Sí, sí. Pues no sé a quién se refería, el rector, me imagino, ¿no? Bueno, y los líderes de opinión, ¿qué tal? No lo sé, no lo sé. Más líder de opinión que el presidente del gobierno, a mí no se me ocurre nadie, salvando lo presente. Bueno, vamos a ver entonces. Venga, Herrera, hoy lo de Ayuso, ayer, y también lo de Lisa, en fin, la protagonista de todo. Pues le ha llamado mucho la atención a los oyentes. Si te parece, empezamos por lo primero, el scratch en sí, lo que significa y las reacciones que han tenido. Son Milagros, Ana, Maritere, Fernando y Miguel de Madrid. Estoy esperando que Pedro Sánchez salga a llamar fascistas a los que ayer fueron a atacar de una forma tan bestial a la señora Ayuso por ir a recibir un premio. Porque son los bolsonaros de España, estos son los bolsonaros. ¿Cómo puede haber tanto odio en gente tan joven? La complutense se lo tiene que hacer, mira, si eso es lo bueno que va a salir de ahí, madre mía. De verdad, merece la pena financiar universidades públicas, pagar a profesores para que adoctrinen a esta gentecilla en el odio a los que no piensan como ellos. Pero este gobierno no era el defensor de la mujer y todo esto, todavía no he visto a ninguno del gobierno defendiendo a la señora Ayuso. Lo que le pasó ayer a Ayuso, no sé por qué se extraña a nadie, se lo tiene merecido, se lo tiene merecido. Y si no, que hubiera ido a jugar a la petanca ahí al Wisin Center, rodeada de militantes del PP. Y así no le habría pasado nada. Sí, también es verdad. Un poquito de ironía, ¿no? Sí, sí, es verdad. Si va con unos militantes del PP, elige a algunos más mayorcitos para jugar a la petanca, pues ahí lo borda, sí. Oye, las protestas en la universidad siempre han tenido una pátina interesante cuando eran contra el poder, contra el sistema y tenían, en fin, tenían coraje. Pero efectivamente el coraje en este tiempo son los chicos de Sacabat en Barcelona, los que a veces incluso reciben acoso físico, violencia física y desde luego una marginación evidente. Porque los chavales de ayer estaban soplando a favor de viento, o sea, que lo que tenían detrás sabían que era un sistema con el que les apoyaba y no al que se enfrentaban. Y por tanto era una protesta más cobarde que valiente. Pero ya llevamos muchos años viviendo esto en la universidad, llevamos más de 15 años viendo manifestaciones de este tipo y siempre con la misma orientación. Y a mí lo que me llama la atención luego es la piel fina que tienen todos los que hacen el escrache a la derecha, a las derechas. Porque, claro, cuando el señor Iglesias o la señora Montero recibían protestas de sus vecinos en Galapagar, aquello se llenó de tanquetas de la Guardia Civil. Y les molestaba sobremanera porque ahí vivía una familia, cosa que tenían razón y que yo no soy partidaria de ningún tipo de escrache tampoco contra la familia de Soraya Sán de Santa María, incluyendo a su madre y a su hijo. Es decir, esto lo hemos vivido y nunca ha habido ninguna reacción de la izquierda en contra de esto. Y cuando le sucede a ellos, pues bueno, pues la Guardia Civil, en fin, es notorio y todo el mundo lo conocemos. Cómo se incluso cortó la calle completa de acceso a la puerta de estos señores. O sea, que esto también hay que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Para saber cómo se divide, qué diferente lupa ponemos. Más. Pues mira, Herrera, si te parece, vamos a dedicar un ratito a comentar lo que piensan los oyentes de Elisa, de la alumna más brillante. Claro que todo el mundo se pregunta cómo será la que menos brilla. Bueno, son Luis de Gijón, Milena, Javier, Victoria o José. Y viendo el nivel que tiene la mejor alumna de la Complutense, estoy pensando mientras trabajo en sacarme periodismo a distancia, porque francamente, si esto es lo mejor que tiene en la Complutense, creo que voy a aprobar con bastante facilidad. Carlos, pues para ser una gran alumna en periodismo, no sabe hablar, porque dice, le rompo, que rompe el papel. Y ya me dirás tú cómo le han dado esa buena calificación. Recuerden a cierto programa, a cierta invitada, a cierta separada de cierto torero. Me quedo sin palabras con lo que oigo de esa tipa, tipo, tipe, ¿vale? Y desde luego, está claro que no ha tenido padre, pero la madre tampoco la ha tenido, porque yo desde luego a mis hijos no los consiento que hablen así de otra persona. Me da igual de la raza, el color, la política, la bandera, me parece, me parece vergonzoso. Los que están fuera, nena, son los violadores y los pederastas, gracias a personas como Irene Montero, como la PAM, como el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, ya has visto que se le puede sacar mucha puta. Ya sabéis que no es que sea importante, pero bueno, la alumna es de imagen, no es de periodismo ni de publicidad, hay tres ramas tradicionalmente en piezas de la información, no sé cómo se llamarán ahora. Y ella creo que vino a decir algo así como que quería dedicarse al cine, al cine político, y bueno, pues ayer hizo su ópera prima, quizás, ¿no?, en clave cómica. A ver, el punto más allá de que estamos hablando de una agresión y que al final termina diciendo Ayuso Pepera, como si fuera un insulto ya a alguien decirle Pepero, te he dicho Pepero y por tanto desaparece, ¿no? Pero tenía también un punto cómico y escacharrante, no sé si habéis visto el vídeo, cuando dice, tengo aquí este papel, no sé si romperlo, el papel es el diploma, el diploma de graduada de la universidad. Por si era delito. Por si no es legal, pensaba que iba a salir esposada. Estás cometiendo delito de odio, comete el delito de romper el papel. Todavía pensaba que salía de ahí, de la tribuna, esposada por la Policía Nacional por haber roto su diploma de graduación, ¿no? No, lo más triste es que su madre es ilustre porque ella no había tenido figura paterna como quienes el resto de las señoras que han tenido acompañamiento al lado masculino no fueran ilustres. Es decir, es que el resto de las personas o de los estudiantes que han tenido padre y madre no son ilustres las madres. En fin, todo era una cosa deplorable. Bueno, le decía lo de Pepera para poder rimar y decir, los ilustres están ahí afuera. Que, en fin, que desde la rama del tomillo cantaba el pajarillo de Villa Mediana, no se veía. Un ripio. Mucho de gongo ahora ahí, sí. Dejadme que le haga la preguntita al líder, al Herrera. Mira, te la hace Yolanda, que además está de cumpleaños desde Guadarrama, y dice así. Oye, Herrera, cuando tú ibas a la universidad, ¿pasaban cosas así? Sí, hombre, claro que sí. Con una diferencia, que entonces se había agotado, estaba franco molibundo. Es decir, pero todavía existía la estructura de una dictadura, de un régimen autoritario en España, y la universidad era muy combativa en eso, era muy diferente. Ese tipo de combate al combate de todos estos necios. Ese es un combate dentro, es el propio combate del poder, porque todos los que, en nombre de los cuales vociferan todos estos tíos, están en el poder. No están en la posición. Y aquel era un combate, Herrera, era un combate por la libertad. Y esto es justo lo contrario. Sí, también es verdad que en aquel combate por la libertad había muchos que, desde luego, la libertad no la amaban en lo más mínimo, porque eran partidarios de regímenes igual de dictatoriales, o peor todavía, que se vivían en el franquismo. Lo que decíamos antes, a los del franquismo quienes se parecen son los de Sacabad, no los que estaban ayer, que estaban a favor de viento, claro. Bueno, si no hay nada más... Lo que usted mande, a ver, hay mucho. Bueno, un momentito. Venga, pues vamos a escuchar, si te parece, lo que hablan, bueno, esto de Juan Ró, Mercadona, en fin, todos los temas del día que nos quedan colgando. Pepe, Faustina, Juanpe y Gerson. Así que todos los empleados van corriendo a afiliarse a Podemos, porque claro, les dará trabajo cuando se cierre Mercadona. Oír hablar a Pablo Iglesias de los economatos es delirante. ¿Cuánto tiempo tardarían esos productos públicos de alimentación a pasar al mercado negro y hacer muy ricos a los políticos de turno? Dijo ayer su Sánchez y Daz que su gobierno ha hecho un gran esfuerzo para ayudar a los españoles. Mire usted, ¿el esfuerzo lo ha hecho usted utilizando su Falcon hasta para ir al váter? ¿O lo ha hecho Irenita y su pandi en Nueva York? ¿O quizás su austero gobierno de 100 vicepresidentas y 2.000 ministros? Señor Sánchez, el esfuerzo lo estamos haciendo los currantes, los que pagamos el 50% de impuestos de la gasolina o de la luz, los mismos que no podemos poner la calefacción. Usted y su gobierno, esfuerzo. Venga ya, hombre. Somos una indecencia en cuanto a trasvases de aguas entre cuencas. Pedro Sánchez, si escuchas esto, te estás cargando mi futuro, el de mi familia, el de mis hijos, el de mis amigos, el de mi comunidad. Esto del trasvase Herrera, va a haber que hablar de ello, ¿eh? Sí, seguramente, seguramente. Y va de largo. Gracias. 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 Gracias.